Desde horas tempranas, el ingenio de hombres y mujeres sortea diariamente las carencias de insumos para la confección de muchos de los artículos más demandados por la población. Toda la escasez que hay en estos momentos, estamos tratando de rescatar algunas prótesis, incluso hemos presentado trabajo en el ANIR de recuperación de pie, y esta es una paciente que no quiso nunca usar una prótesis, la tenía abandonada allí, la recuperamos y se la vamos a poner a otro paciente. En esta área, como ya vimos, es el área de bandaje, donde están las fajas, cabestrillos, tobilleras, abrazaderas, epicondilitis. Nos sigue el área de ortesis, que es donde se confesiona el equipamiento médico de artificios para personas con discapacidades, y sigue el otro departamento de prótesis, que es donde se confesionan las prótesis de miembro superior e inferior. A pesar de la difícil adquisición de materias primas, tecnologías, equipos y piezas de respuesta, el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina de Cienfuegos apuesta por la eficiencia y calidad en su trabajo. Este sistema es un sistema de rodillas alemán. Para mi criterio, es uno de los mejores sistemas de rodillas que hay, según la evaluación que se hace con los pacientes. Ya es un sistema viejo, ya es un sistema viejo, es de los años 90 y tanto. Esto tiene un sistema de freno, cuando el paciente se afinca en la prótesis, no tiene por qué doblarse. Y libera cuando va a estirar la pierna. Es decir, para subir una escalera, el paciente se afinca en la prótesis, no falla la rodilla y puede estirarla, extenderla. A medida que va dando los pasos, subiendo la escalera. Y a los pacientes les gusta mucho más este tipo de rodillas que cualquier otro tipo de rodillas. Independientemente de que hay otras muchas más modernas, ¿no? Pero ellos adaptan más a estas que a las otras tipos de rodillas. Cuba ha enfrentado a golpe de eficiencia e innovación los incontables efectos del bloqueo económico financiero. Roxana Martínez, Notisur.